Para continuar con la dinámica, vamos a seguir ahora con uno de los temas que preocupan a los liderenses y tiene que ver con el plan básico de ordenamiento territorial. Para esto les pido candidatos y a ustedes televidentes que escuchen el siguiente contexto. El municipio de La Estrella está en medio de una polémica por su nuevo plan de ordenamiento territorial, un documento extenso de 498 páginas que ha generado desacuerdos y tensiones en la comunidad. Los líderes comunitarios argumentan que el PBOT permitirá la construcción de viviendas en zonas ecológicamente importantes como el Romeral, lo que genera preocupaciones sobre la conservación del entorno natural y además el suministro de agua. También existe discrepancia sobre la cantidad de hectáreas disponibles para la expansión urbana, con los líderes mencionando 265 hectáreas y el documento oficial del PBOT catalogando 302 hectáreas. Esta diferencia ha alimentado la incertidumbre y además la desconfianza en la administración municipal. La comunidad teme que el crecimiento urbano descontrolado pueda afectar el suministro de agua y la calidad de vida de los residentes actuales. Además se cuestiona la capacidad de infraestructura para satisfacer las necesidades de una población que está en crecimiento, especialmente en términos de vías de acceso y servicios de agua. La paralización de un proyecto importante agrava además estas preocupaciones. Las inquietudes legítimas sobre el impacto ambiental en la infraestructura deben abordarse con una mejor comunicación y sobre todo pedagogía. Además la demora en los proyectos clave como el plan maestro de acueducto y alcantarillado aumenta las preocupaciones sobre los servicios básicos para la comunidad. La pregunta para los candidatos esta tarde es ¿cuál es su visión y plan estratégico para garantizar un desarrollo urbano sostenible y equitativo en el municipio? Teniendo en cuenta los desafíos actuales relacionados con la expansión urbana, la conservación del entorno natural y la calidad de vida de los habitantes. Comenzamos con el candidato Juan Camilo Ortiz. Juan Camilo, exacto, con él. Adelante candidato. Bueno, no es un secreto el tema del plan básico de ordenamiento territorial. Yo creo que se tuvo que hacer desde... No, estoy bloqueado. Bueno, vamos entonces con el candidato Pablo Andrés. Adelante. Ese PBOT es un tema muy complejo en nuestro municipio. Nosotros como alcalde vamos a ser la persona más responsable porque precisamente una de mis raíces principales es el medio ambiente. No podemos permitir por ninguna circunstancia de que se siga construyendo de esa manera desbordada y de una forma tan vertical en nuestro municipio. Nosotros no podemos seguir entregando el municipio para que lo sigan construyendo. No lo estamos planeando, es lo que yo siempre he dicho. El municipio tiene que empezar a planearse. Lo primero que vamos a hacer es, esas 302 hectáreas nosotros no vamos a permitir que se siga creciendo de esa manera vertical tan incontroladamente. Eso trae consecuencias de problemas de servicios públicos, de agua potable, de salud, de movilidad. Toda la gran problemática que hoy tiene nuestro municipio está originada en esa alta construcción. Mira el tema del plan maestro que también mencionaban. ¿Cómo es posible que nosotros un municipio en el área metropolitana aún tengamos poblaciones sin servicios públicos, sin agua potable idónea y sin un alcantarillado? Estamos hablando de dignidad de las familias. Hay que darles dignidad a las familias. Hombre, lo difícil era conseguir los recursos, los recursos estaban. ¿Cómo no fueron capaces de hacer eso? Eso no puede pasar en nuestro municipio. Por eso estamos proponiendo una gerencia adecuada. Tenemos que cultivar y cuidar nuestro romeral. Vamos a tener unas propuestas que estén encaminadas en protegerlo, como los guardabosques, como más compras de hectárea. Necesitamos que nuestro municipio no pierda su esencia de municipio verde y evitar que siga esa situación con el tema de movilidad. Porque nuestro municipio requiere desembotellarse, requiere una política pública que establezca y planee vialmente nuestro municipio. No solamente para lo vehicular, sino también para los peatones. Esa construcción es la que ha llevado al caos en la que hoy se encuentra nuestro municipio. Muchas gracias, candidato. Pablo Mesa tiene ahora la oportunidad de responder el candidato. Déjeme Flores, adelante. Nosotros estamos analizando el PBOT y tenemos un documento final. Nosotros no tenemos los documentos técnicos por los cuales fue concebido con la Universidad Nacional. No sabemos y no conocemos de fondo cómo fue la participación ciudadana. Y nosotros realmente tenemos que ir, es a reconocer y a conocer qué es lo que está pensando el ciudadano. Nosotros inmediatamente lleguemos a la alcaldía y siendo ya alcaldes electos a partir del 30 de octubre, vamos a pedir en la Comisión de Empalme un análisis concreto de lo que va a ocurrir. Estamos de acuerdo que las 302 hectáreas que fueron liberadas con expansión urbana son altamente peligrosas en el desarrollo de una gentrificación donde nos pueden de una u otra manera desplazar a la comunidad de San José, Meleguindo, Trapacá. No caben dos vehículos, la carga vehicular, la carga del territorio no alcanza. Tenemos un acueducto veredal en el cual San José es supremamente organizado, pero no va a alcanzar a entregar. Las vías de acceso, el agua potable, la educación, las instituciones educativas cerca ya no tienen arrimadero. Tenemos que hablar de un plan de movilidad. La estrella cuenta hoy con el PBOT, pero no tiene un plan de movilidad y ese plan de movilidad nos va a cerrar cada vez más. Vamos a crear en nuestro plan de gobierno plan de movilidad, vamos a crear el plan turístico para poder desarrollar dentro del territorio y tenemos que planificar el territorio con mucha más determinancia. En este caso haremos un análisis mucho más exhaustivo, pero no vamos a permitir construir en el Romeral. Para nosotros, el cuidado y la protección del medio ambiente, como SCAO, como cuidador del medio ambiente en los grupos juveniles y la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos, la herencia que le vamos a dejar a Violeta, mi hija y a los demás niños del municipio, pues será proteger y cuidar la casa que es de todos, la casa común, la estrella que es la casa de todos.